Este bot de Telegram llamado Tomarket lanzará su airdrop en menos de 48 horas Todavía hay tiempo para ganarlo Aquí estoy dentro del bot de Telegram, se llama Tomarket como dije anteriormente Y el token, o sea, la moneda que ellos van a lanzar en formato airdrop para todos sus usuarios Vendría siendo tomato, ¿cierto? Tomato Vendría siendo un tomate en español, ¿de acuerdo? Tenemos una planta de tomates por aquí, ¿de acuerdo? Abajo nos dice Harvest, 1080 de 1080 tomates Aquí nosotros si clicamos, vamos a recoger, digamos, el cultivo de tomates, ¿de acuerdo? 1080 que he ganado, le podemos dar en Start Farming nuevamente Y va a estar generando por las próximas horas, ¿de acuerdo? Muy parecido a cómo funciona Bloom, que lo hemos visto también anteriormente en el canal Y si en este video que estás viendo ahora mismo llega a 100 likes antes de que termine el día Subiré otro video que tengo preparado hoy mismo También por aquí te quiero mostrar en su canal de anuncios que actualmente tienen 12.6 millones de usuarios Como ellos dijeron, de la nada, este día se va a repartir su airdrop Pues están ganando más o menos como un millón de usuarios al día Una completa locura, ¿de acuerdo? Está ganando muchísima popularidad Entonces nosotros podemos montarnos en él Para ver si rescatamos, no sé, 5 o 10 dolaritos, ¿cierto? No viene nada pero nada mal Por aquí dice que en septiembre 2 van a repartir su airdrop, ¿de acuerdo? O sea, no lo dicen tal cual, pero dicen que algo muy genial se vendrá Que bla bla bla, ¿cierto? Que están preparando todo para ese día, ¿cierto? Septiembre número 2 En teoría deberían lanzar su airdrop Aunque si subimos un poco, más o menos como el 12 de agosto Nos dicen Tomarket Airdrop Snapshot Dice que básicamente el 2 de septiembre Va a ser cuando tomen la instantánea Esto quiere decir que van a tener en consideración Cuántos tomatos tienen en tu cuenta Y posteriormente entregarte los tokens No necesariamente entregártelo ese día Pero digamos que todos los tomatos que tú recolectes Hasta el 2 de septiembre Van a ser tomados en consideración para el airdrop Aunque en BitGet tienen un apartado que se llama Crypto Airdrop En el cual van subiendo ciertos airdrops Y la verdad es que Tomarket tiene una asociación Con el exchange de BitGet, ¿de acuerdo? Se va a lanzar ahí, de hecho, después cuando conectemos la billetera Nos va a aparecer la opción de BitGet Y aquí nos aparece que quedaría en 36 días Para poder reclamarlo Así que no sé si es que en 48 horas más Nos van a dar la fecha exacta para reclamarlo O en 48 horas más vamos a poder reclamarlo De cualquiera de las dos formas Otro airdrop más que podríamos farmear, ¿cierto? Y recibirlo en relativamente poco tiempo Volviendo al bot, puedes ver que abajo dice Farming Y se me están acumulando los tomates, ¿de acuerdo? Tengo una capacidad actual de 1080 tomatoes, ¿cierto? Dice 167 minutos En los cuales va a estar totalmente lleno Quiere decir un aproximado de 3 horas Entonces, varias veces al día vamos a poder venir Y reclamar estos tomates Creo que unas 8 veces al día vamos a poder venir Si es cada 3 horas Y de esa forma ir ampliando nuestras bolsas de tomatoes Al tener tan poco tiempo Lo más inteligente es realizar las tareas, ¿de acuerdo? Porque al completarlas nos van a dar tokens de tomato También por aquí tenemos un check-in Que no nos da demasiado, ¿cierto? Porque si quedan 2 días Pues solamente vamos a poder reclamarlo 2 veces Pero de todas formas nos dan bastantes monedas tomato Además de tickets Que ya veremos después cómo se utilizan Porque nos sirve para seguir ganando tomato, ¿de acuerdo? De acuerdo aquí nos diría que el día 7 pues ganaríamos unos 20k, ¿cierto? Multiplicado por 5 A lo mejor son unos 100k o no lo sé Más 7 tickets de estos La primera dice Tarea especial Conecta tu BitGet Wallet Básicamente nos dice que la BitGet Wallet Es la número 1 para explorar el ecosistema de Tona Así que la puse en connect Y aquí nos va a llevar a una página En la cual podemos descargar la BitGet Wallet, ¿cierto? Desde Google Play o directamente de su APK En este caso yo prefiero descargarla desde la Play Store Bien, esta es una wallet como cualquier otra Como Metamask, ¿de acuerdo? Es una billetera descentralizada Va a la par de su Exchange, ¿de acuerdo? Esta es la wallet En mi caso simplemente voy a crear una billetera nueva Para no importar mi frase de recuperación Desde otra billetera Así que le doy en crear una billetera nueva Se acaba de crear mi billetera Si es que la vamos a ocupar en el futuro o algo así Lo mejor es darle donde dice Backup Porque de esta forma nos van a estar entregando Nuestras frases de recuperación Que tenemos que guardar en un lugar seguro Y si queremos restaurar nuestra BitGet Wallet Ya sea en otra billetera, en otro dispositivo Pues tenemos que utilizar estas palabras, ¿de acuerdo? Si las perdemos pues perdemos el acceso absoluto a nuestra billetera Ahora volvemos al bot Nuevamente le damos en connect Pero ahora debería salernos un pop-up, ¿cierto? De la BitGet Wallet Simplemente le damos en autorizar Y debería conectarse de inmediato Aquí puedes ver que ya está conectada mi billetera De esa forma ganaríamos nuestros primeros 5.000 tomatos, ¿cierto? Realizando estas tareas Después son todas tareas sociales, ¿cierto? Mira, sigue a tu market en TikTok 2.000 También tenemos la de suscribirnos a sus canales en Telegram Esto creo que ya los hice Y por aquí también tenemos tareas de tiempo limitado Todas son seguirlos en Twitter, ¿cierto? Y también seguir su canal de YouTube Voy a completarlas todas para ver cuántos tomatos podemos alcanzar a acumular Ya tengo 21.380 tomatos Así en un momentito Y todavía falta que se me confirmen algunas tareas Así que podría ser un poco más Podría ser 25.000 o algo así Después tenemos el apartado de Play Now Aquí se nos va a estar cobrando unas 10 tarjetas, ¿de acuerdo? Y como te puedes dar cuenta Lo que tenemos que hacer es agarrar estos distintos tomates Y evitar las otras cosas que nos aparecen como bombas O algo así al estilo de Bloom, ¿cierto? Que son como unas estrellas o algo así Esas hay que evitarlas Para que no nos quiten nuestros tomatos, ¿de acuerdo? Una vez que lo hayamos completado Se nos va a asignar la cantidad que hayamos recogido Y dice que si compartimos nuestro resultado Vamos a ganar 50 tomatos más, ¿de acuerdo? Entonces simplemente le damos aquí en Send Y ya podríamos empezar a jugar la próxima partida En este caso me dice que me quedan 9 intentos Así que me voy a jugar las 10 partidas Y vamos a ver cuánto alcanzamos a acumular Al igual que en Bloom Tú puedes también congelar cuando te aparezca como las estrellas de hielo Para de esa forma conseguir más tomatos Esa fue mi última partida Más 292 tomatos, ¿de acuerdo? Me voy a ir para atrás Ya no me quedan intentos Y vamos a ver que actualmente tengo casi 25.000 tomatos Que he acumulado en muy pero que muy poco tiempo Voy a esperar que pasen esas 3 horas A recoger mil más Y así hasta que repartan su airdrop En teoría para agarrarnos este airdrop Solo quedarían 48 horas Aunque también puede ser que den otro anuncio Por ejemplo que saliste en pre-market Lo cual de todas formas sería bueno Nos estaría dando un poco de tiempo más Para poder farmearlo Pero en el peor de los casos Pues solamente nos quedarían 2 días Menos de 48 horas para poder farmearlo